Tu recuerdo vuelve por amor La soledad lo trae más fuerte Me parece escuchar tu voz Alrededor te busco a veces Te escucho, te busco En la noche y el día llenaste mi vida, bambina Fuiste soplo de luz la pureza de la juventud Bambina, y te siento de nuevo cubrirme de besos Bambina, como cuando llegó el momento de decir adiós Nuestro amor creció igual que tú Como una flor adolescente Te hablo, te amo En la noche y el día llenaste mi vida, bambina Bambina, fuiste soplo de luz la pureza de la juventud Bambina, y te siento de nuevo cubrirme de besos Bambina, como cuando llegó el momento de decir adiós Bambina, como cuando llegó el momento de decir adiós Bambina, la noche y el día llenaste mi vida, bambina Este soplo de luz, la pureza de la juventud